Hola. Este sábado Andújar acoge la iniciativa Cuidemos el Guadalquivir. En la primera edición de la batida de limpieza se recogieron siete toneladas de residuos que tenían como destino el río y que se evitó con la participación de 500 voluntarios en 20 localidades. Esta actividad se hará este sábado con la Asociación para la Conservación de Animales y Plantas Ameco y la Asociación OK Planet de Sevilla. El concejal de Medio Ambiente, Juan Francisco Cazalilla, ha explicado en qué consiste la actividad. Consistente en una recogida masiva de basura que nos iremos encontrando a lo largo de la ribera del río. La actividad, como ya he dicho, comenzará el día 15 de mayo a las 10 de la mañana y tendrá una duración de hasta las 12 de la mañana. Comenzará la entrada del puente romano y terminará en las depuradoras de agua y simplemente nosotros animar en este caso a la población a que participen llevando a cabo, bueno, pues que se sumen y lleven a cabo esa recogida de basura que tan necesaria es, ¿no? Y que tanto daño hace a la naturaleza. Decir que en este caso lo fácil, aunque la ribera del Guadalquivir no es competencia del Ayuntamiento de Andújar, sino que es competencia de confederación, pero bueno, como ya lo hemos hecho otras veces, las que nos queden, lo fácil sería allí mandar a las brigadas de limpieza a hacer una batida de limpieza y que en una mañana se quedara todo limpio, ¿no? Manuel Osorio es vocal de Ameco y destacó el gran resultado obtenido en la anterior edición. Se recogieron unas 7 toneladas estimadas más o menos de basura en toda la cuenca del Guadalquivir, entre todos los municipios que realizaron esta batida de limpieza. Por otro lado, está el de poner en valor nuestro río, el río Guadalquivir, que históricamente siempre se le ha dado a la espalda de la población en plan y no repara de que tenemos un alto valor natural y ecológico en ese lugar, a nivel de biodiversidad también, de fauna. Y se busca eso, poner en conciencia un poco y poner en valor este rico patrimonio que tenemos. También el tema de dar esa importancia al río como corredor verde, como ese nexo de movilidad que existe entre todas las especies de fauna y movilidad entre un hábitat y otro. Álvaro Solás es socio de Ameco y ha aprovechado la presentación para hacer un llamamiento a la población y que se una a esta actividad. Muchos de los contaminantes que se están encontrando, no solamente, bueno, no solamente, usted indica también un poquito en la ciudad de Andúja, sino también en lo que es en la ribera del río y demás, son todos los que son todos los productos derivados de la pandemia. Es decir, te das una vuelta y no para de encontrar mascarillas, guantes de plástico, etc. Entonces, hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se conciencie y ponga en valor todo nuestro ecosistema, no lo pongamos en peligro, tengamos un poquito de conciencia. La iniciativa Únete al Cambio se hará de forma conjunta en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén.